de los herminios, ¡actívense! Bueno, ¿por qué no nos ofrecen a nuestra cámara y a nuestro teleauditorio un mensaje muy a su estilo, pero muy mexicano? Adelante. Adelante. Bueno, el mensaje que hoy les tenemos es que disfrutemos todas nuestras fiestas. Todas nuestras fiestas en paz, con tranquilidad, sin nada de excesos y sobre todo... ¿Cómo que sin nada de excesos? ¿Cómo que sin nada de excesos? No, no, excesos. De más, de más a más. A ver, ¿cómo es? Excesos. ¿De cuáles excesos? ¿De los de acá de arriba? No, excesos. Excesos. A ver, ¿quieres ir al baño? No. ¿Entonces por qué estás así como que quieres? Bueno, entonces, platíqueme otra vez las cosas. Ah, pues que a toda la gente se le recomienda disfrutar nuestras fiestas mexicanas con tequila, con fiesta, con baile, pero tranquilamente sin excesos. ¿Qué? Sin excesos. 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 Eso, ándele, ándele. Eso. ¿Eso qué? Excesos. Sin excesos. Sin excedirse, pues. Sin excedirse. O sea, así. Excedirse. Con medida. Excederse. Sin excedirse. ¿Sin excedirse o cómo era? Excedirse. 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 ¿Ah, se dice excedirse? ¿Excedirse? ¿Cómo se dice? Excederse. ¿Sin excederse? Excederse. Ah, bueno, pues ándele. Sin excederse. ¿Sin excederse? Todo con tranquilidad y medida. ¿Todo con qué? Con tranquilidad y medida. Ajá. Si todo maneje. ¿La medida? ¿Quién pone la medida? Ah, uno. O sea, te asimilo cuando te dice, a mí, esto pone de aquí. Es cierto. ¿Cómo dijo? Es cierto. Es cierto, chavala. Eso, ¿verdad? Dice, usted lleva cinco puntos tantos y paga la multota. Así es. ¿Qué es Grindr? Grindr. Yo no sé. Yo no conozco. Diría. Un aplauso.